Pero lo primero y a lo que le estamos haciendo énfasis en este momento, antes de agotar otras opciones, pues es la agilización del tráfico vehicular a través de gestores y policías de tránsito. ¿De qué manera? Uno, los carriles reversibles. Dos, la agilización de tráfico en semáforos y redondeles. Por ejemplo, tú puedes pasar por un sector, por ejemplo el Paseo General Escalón. Si tú ves desde el Redondelma Ferrer hasta llegar al Salvador del Mundo, pues son cerca de 2.1 kilómetros aproximadamente y en esos 2.1 kilómetros tenemos una gran cantidad de semáforos. Si estuvieras en horario nocturno, pues con solo que detecte uno de los semáforos que hay un vehículo que está circulando en un punto específico y no hay más vehículos en el sector, pues todos los semáforos le van a dar prioridad de paso a donde está el único vehículo que está circulando en esa calle. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Secretaría de Prensa de la República.